La Junta de Portavoces Extraordinaria del Ayuntamiento de Algeciras, reunida la mañana del sábado bajo la presidencia del alcalde José Ignacio Landaluce, abordó a petición de los grupos municipales de la oposición diversos asuntos relacionados con el parking de la escalinata. En ese sentido, tanto el alcalde como el delegado Luis Ángel Fernández y el abogado de la asesoría jurídica del ayuntamiento, ante la presencia del secretario general y los tenientes del alcalde Jacinto Muñoz y Diego González han informado y dado respuesta a todas las preguntas y dudas de los portavoces sobre el momento procesal en el que se encuentran los diferentes procedimientos judiciales sobre el parking de la escalinata, recordando en todo momento que el principal objetivo de este equipo de gobierno es defender los intereses del ayuntamiento y de la ciudad. Luis Ángel Fernández informó sobre los diferentes pleitos que hay abiertos en este asunto donde algunos de ellos ya tienen sentencia firme, como es el caso de los daños producidos a raíz de la construcción del parking donde se solicitaba una serie de gastos morales por los daños ocasionados, siendo esto unos acuerdos adoptados en el año 2004 donde gobernaba el Partido Andalucista y el Partido Socialista en coalición, siendo el alcalde el socialista Juan Antonio Palacios. Asimismo, Fernández reiteró que estas indemnizaciones no saldrán de las arcas municipales, por lo que tendrá un coste cero para el ayuntamiento, ya que ese pago lo asumirán las empresas aseguradoras. Por ello, se determinarán las cantidades finales a indemnizar en la fase de la ejecución de la sentencia. Asimismo, quedan otros pleitos sobre este asunto pendiente, como es el de la comunidad de propietarios del edificio La Escalinata, por los efectos producidos con la construcción del parking, donde hay una querella criminal en la que están imputados los exalcaldes socialistas Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera y el exedil andalucista José Ortega. Además, el portavoz destacó también el pleito relacionado con Otagés, donde se concedió también en el año 2004 una licencia para sus oficinas, a pesar de unos informes técnicos desfavorables. Por ello, desde el ayuntamiento se defiende una postura de incoherencia en este pleito, ya que en este caso la empresa Otagés era consciente de que lo que solicitaba era ilegal, por lo que ahora no puede pedir daños y perjuicios. Para finalizar, Luis Ángel Fernández reiteró que en este caso el ayuntamiento de Algeciras está como responsable subsidiario, es decir, por delante, en cuanto a responsabilidades, se encuentra la constructora y los políticos responsables de aquella época. En definitiva, este caso, dice Luis Ángel Fernández, es un problema más que hemos heredado, al cual hemos estado dando una solución de manera que el ayuntamiento y los algecireños les salga a coste cero, como está ocurriendo hasta ahora, manifestó el edil. Por tanto, desde el equipo de gobierno, no hay problema alguno, terminan diciendo, como así ha sido, de informar de todo lo que acontece, así como de facilitar información sobre este asunto del parking de la escalinata, finalizó Fernández.